Nosotros ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a intentar, después de tocar un tema tan serio, vamos a sonreír un poco, sobre todo del fin de semana. Ha cerrado sus puertas Intour, la Feria del Turismo Interior, y lo prometió... Con éxito además, ¿eh? Sí. Éxito de crítica y público, como se suele decir con las películas. Pues aquí igual. Ha estado nuestro gran Manolo Rodríguez paseando por allí. Vamos a ver qué es lo que ha hecho. Vamos a ver. Duodécima Feria Internacional del Turismo de Interior. Cuatro días para disfrutar de las mejores ofertas turísticas, gastronómicas y culturales. La Junta de Castilla y León acude a Intour con un stand de 829 metros cuadrados. Entra es el lema de Intour para este año. Y nosotros, que somos muy obedientes, vamos a hacer caso. Vamos a ver qué pasa. Aquí hemos encontrado un señor que ha encontrado su destino ya. Yo sí, voy para Orense. ¿A Orense? Sí, señor. ¿Y le gusta usted Galicia? Mucho. ¿Qué conoce de Galicia? Pues conozco la costa del norte, la costa de Pontevedra, Coruña, y después la costa de Lugo. Poco, pero la conozco. Galicia está de moda, está de moda el camino de Santiago. ¿Cómo es ese camino? ¿Es muy largo? Depende de qué zona. Si pillas el francés, unos 800 o 850 kilómetros. ¿Y está Sarkozy por ahí? No, se ha perdido. Se ha perdido. No sabe lo que se pierde. Ya. Todos los años he venido, ¿eh? ¿Todos los años viene? Todos los años he venido porque me gusta conocer el mundo, conocer las ciudades que no las conozco. Y me gusta, oye, me gusta esto. Pues Cantabria tiene de todo. Mar, montaña, naturaleza. Un presidente del gobierno muy salado. ¿Y este año ya ha visto alguna ciudad para visitar? De momento no he visto nada, porque no... Pero si lleva usted bolsas por todo lo que hizo. Porque me lo da, porque me gusta ver cosas y eso, pero no... A mí me ha gustado ir a Lanzarote, pero no voy porque tengo miedo a los aviones. Bueno, parece que la gente se anima con el jamón. Hombre, claro, con una joya como esta, con una lámina como esta, ¿quién nos anima? Y siendo de guijuelo encima, pues sí. Ah, de guijuelo. Hombre, claro, donde se pone el jamón. ¿Qué destacamos de guijuelo? ¿Todos los embutidos? Sí, todos los embutidos y toda aquella aportación que pueda hacer un jamón a la mesa de un buen comensal. Un jamón bueno siempre para estas navidades, pues imagínate, buenísimo. Y mira, aquí la feria pues triunfa. Llega el momento de la tranquilidad. Hemos encontrado la paz, hemos encontrado la paz. Y les tenemos aquí, alabado sea el Señor. Ave María Purísima. Ave María. ¿Cómo están viendo ustedes lo de Intur? Perfectamente. ¿Y tiene mucha práctica? Sí, llevo ya muchos partidos. ¿Cómo se empieza? Bueno, se puede empezar, depende de cómo lo vayas a gastar. Si lo vas a gastar entero, lo vas a gastar por partes, ¿no? Siempre hay que consumir la parte más estrecha, la primera, porque es la que, al ser una materia viva, es la parte que más se seca. Entonces siempre hay que consumir esta la parte, la primera, para luego después, pues consumir esta. Esta dura más tiempo, es más grande, pero cuando un jamón sea comer entero, da igual qué parte abrir y por dónde abrir. Venimos del Hotel Convento de Zamora, de Coreses, a enseñarle las maravillas que tenemos en el hotel. Bueno, pues le vamos a dejar al maestro cortador que siga con su faena. Sí, pero habrá que darle algo a la cámara, ¿o no? Pues sí, el cámara, que se lo merece. Bueno, y el que no es el cámara... También. Pues vamos a probar una tapita. Te dice el cámara que está sabrosísimo. Bueno, David, por ti. Gracias. Gracias, Dabrón. Aquí el hotel está situado en Zamora, en un pueblecito que se llama Coreses, a nueve kilómetros. Y allí tienen spa, tienen un hotel con magníficas habitaciones, restaurante, discoteca, pub, para bodas, para cualquier tipo de ceremonia que se quiera hacer, congresos, para todo. O sea, que eso es como el cielo. Eso es para nosotros lo máximo. Bueno, ¿qué tiene Euskadi que no tenga en otro sitio? Buena comida. Buena comida. Y muchas cosas para hacer. Bueno, pues si viste lo que tenemos es que ofrece una gran variedad de playas para todo tipo de personas. Tenemos también las playas nudistas para toda la gente. ¿Playas nudistas? Sí, señor. ¿Interesante? Pues sí. Bueno, para todo tipo de gente que le gusta el turismo de sol y playa. Tiene de todo Euskadi. ¿La gastronomía? Gastronomía, playa, de todo. Ciudad, monte, de todo. O sea, que me da ganas de irme ya. Pues a qué esperas. ¿Y qué tiene Formentera que a todo el mundo le gusta? ¿Esas playas limpias y blancas? Pues puedes sacar esta playa. Es que no está trucada, es real. Bueno, donde más he viajado ha sido en Cantabria. ¿Estás en Cantabria? En Santander, que yo he ido a esto, a Aliencres, que recomiendo a la gente desde aquí que me está viendo que vaya a Aliencres, que eso es precioso. Es una ciudad muy bonita, muy bonito, muy bonito. Estuve viendo a Jordi Dan. ¿Cree que a Bustamante? No, no, no. Ayer, que actuaba allí. ¿Y este año se ha notado la crisis? Todavía no se empezará a notar, pero el peregrino va andando. No necesita gasolina, bueno, necesita comer, claro, eso sí. ¿Y la suela de los zapatos? La suela de los zapatos, pero esperemos que la crisis no afecte al camino. Bueno, y vemos a este hombre que está aquí reparando el calzado, porque la gente viaja mucho también a pie. Esto es un zapato hecho a la medida, nuevo, como usted puede ver. Aquí es un montado que se hace con estas tenazas. ¿Todo artesanal? Artesanal, y ahora mismo le estoy cosiendo, que son los cimientos, digamos, del zapato. A través de esto se pone aquí la suela y se cose, y es cuando es un zapato de artesanía, hecho a mano, en una palabra. Vamos a animar a la gente que vaya a Ibiza. Exactamente. Y a Formentera. Y a Formentera, por favor, que vengan a Formentera. Tenemos lo mismo, pero mucho más bonito. Yo, mientras se pega, bueno, que no os peguéis, que no discutan. Gracias. Con la desgracia que quedamos cuatro en España. ¿Y usted es uno de los cuatro? Efectivamente. Bueno, pues que siga la tradición. Gracias, Sese. Bueno, pues no les entretengo más y solamente que me bendigan un poquito. Un Ave María, un Padre Nuestro, y quedan ustedes bendecidos. Pues muchas gracias, ya estamos bendecidos. Qué buena gente, de verdad. Ya estás bendecido, Manolo. Se puede ir en paz. Nosotros vamos a irnos a publicidad, pero muy rapidito, muy rapidito. Enseguida estamos aquí para contarles más cosas, en concreto la campaña de Radiotaxi que ha comenzado hoy. No se muevan, ¿eh? No, vamos. Canal 4 Castilla y León. Esta es la nuestra.